Han llegado unos animales del acuario de Gijón, es muy frecuente el intercambio de individuos en diferentes instituciones. Hemos recibido unos piscardos, unos peces de agua dulce, unas anémonas y unas estrellas de mar. Ellos llegan en cajas estancas térmicamente aisladas para no perder ni frío ni calor, con una química de agua que nos comunicamos con el acuario de Gijón para que la química sea muy parecida, temperatura, pH, densidad. Cuando llegan al acuario de Zaragoza lo primero que hacemos es asegurarnos, abrimos las cajas, nos aseguramos que los bichos han llegado en buenas condiciones, el agua está transparente, no hay lores fuertes, no hay ninguna baja, revisamos documentación, hoja de cesión, certifico veterinario, guía sanitaria y una vez que está todo en orden lo que hacemos es la parte de la aclimatación. La aclimatación lo que hacemos es igualar más todavía los parámetros del acuario destino del animal con el agua del transporte. En el caso de las anémonas y de las estrellas, como son animales invertebrados, la aclimatación se hace aproximadamente una hora y van directamente a los tanques de exhibición. En el caso de los peces la aclimatación es un poquito más lenta, además en este caso los piscardos han llegado un poquito más frescos, han llegado a unos 15 grados, el agua de cuarentena está 18, se va a hacer una aclimatación aproximadamente de una hora, hora y media y después irán a cuarentena, no subirán a exhibición. Los peces van siempre a cuarentena, aunque sean de un origen conocido y un origen digamos seguro, como es un acuario público como Gijón, los metemos en cuarentena, los dejamos un tiempo en observación, aproximadamente un mínimo de 15 o 20 días y en función de los casos pueden estar hasta un mes y medio o dos meses y en ese periodo de tiempo primero observamos sus características, que estén bien, que no tengan heridas, que no tengan punto blanco, que estén bien de peso. Les empezamos a alimentar de la comida que nosotros queremos que coman aquí en Zaragoza, que nos hemos comunicado con Gijón y suele ser una comida de unas características muy similares, incluso a veces es la misma. Vemos que durante esa fase de engorde y de reforzamiento de la estructura del pez, que el animal no desarrolla patología y a los 30, 25, 30 días en función de la especie y del origen del pez, pasarán a exposiciones, un poco los pasos a seguir. Hacemos esto para evitar, como podéis imaginar, meter ningún tipo de patógeno en los tranques de exhibición. En el caso de las anémonas, los invertebrados son animales mucho más exigentes con la calidad de agua, mucho más exigentes sobre todo con la presencia de amoníaco y nitritos, con la temperatura, con la senilidad y con el pH. Entonces, nos tenemos que asegurar muy bien que el agua del origen, el agua donde estaban en Gijón, es muy parecida al agua donde van a estar aquí en Zaragoza y luego en el proceso de aclimatación que hacemos antes de entrar en el tanque, tenemos que ir midiendo paulatinamente, sobre todo temperatura y densidad, la cantidad de sal que tiene el agua para que el animal tenga un equilibrio osmótico y un equilibrio térmico correcto. Estamos en la tercera, no sé si decir la favorita, pero de las favoritas porque tenemos aquí al fantástico Nemo y a Doris. El acuario de Zaragoza es el acuario fluvial más grande de Europa, tenemos peces y animales, sobre todo dulceacuícolas, de ecosistemas de ríos, pero en la parte del Darling, en Australia, no podía faltar nuestro mítico ya Nemo y Doris con su anémura. Y efectivamente, el 100% de los niños que vienen al acuario de Zaragoza preguntan por Nemo y en esta ventana he estado un buen rato disfrutando de nuestro amigo Nemo, que realmente es la mejor faceta educativa que tiene el acuario, impactar en los chavales para dar ese mensaje educativo, ese mensaje de conservación de la biodiversidad, que es el objetivo del acuario de Zaragoza.